Muy bien, mis amores, todo mundo se va a ubicar en la página 89, y vuelvo a repetir, página 89 de nuestro libro, donde dice razonamiento verbal. Antes de que me diga si me tiene que mandar foto o no, la respuesta es no, no me va a mandar foto, pero sí me la va a presentar en Zoom, ¿de acuerdo? Esto se lo voy a anotar por acá, que me debe, lo debe presentar en Zoom. A no ser que usted esté viendo la clase grabada, usted está obligado a mandarme foto a Messenger. De lo contrario, todos los que estén conectados en este momento me lo tienen que mandar, me lo tienen que presentar, disculpen por Zoom. Bueno, en la primera que ustedes ven allí, de la página número 89, nos dice este inciso, ¿verdad? Ustedes lo van haciendo y lo van a ir colocando. Dice, panadería, es a pan, como floristería, es a, nos están diciendo que si la palabra panadería se relaciona a pan, la palabra floristería, ¿a qué tiene relación? Y nos dan cuatro inciso, nos dice, 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 nos un derivado de la palabra floristería, ¿a qué palabra se deriva? Ah, yo creo que a alguien se le pudo ocurrir que es al inciso A. ¿Verdad? Que puede ser a la palabra flor. Entonces, ustedes van a cerrar donde dice flor, ¿ya? Que ahí le aparecen varias opciones. Ya, entonces, ustedes van a notar la que dice flor. Pasemos al siguiente. En el inciso dos nos dice, toro, esa vaca, como caballo es A y aparece. Inciso A, asna, inciso B, burra, inciso C, mula, o inciso D, yegua. Quiere decir, ¿cuál es la pareja del caballo? Si la novia del toro es la vaca, ¿quién es la novia del caballo? ¿Será en este caso el asna, el inciso A donde dice asna, perdón, en el inciso B donde dice burra, en el inciso C donde dice mula, o inciso D. Alguien me escribió por ahí que era el inciso D, donde era yegua y está en lo correcto. La novia del caballo es la yegua. Y pregunta número tres. Nos dice, papel es A libro como madera es A como madera es A, a ver, aparecen cuatro incisos. Inciso A, carpintero, inciso B, computadora, inciso C, árbol, inciso D, mesa. Quiere decir, de dónde, si el papel, el papel está con el libro, la madera, en este caso, en dónde lo podemos encontrar. Muy bien, aquí yo veo algunas, algunos levantando la manita. Vamos a ver. Muy bien, como dijo su compañerito, papel es A libro como madera es A mesa. Pasemos al inciso número cuatro. En el inciso cuatro nos dice, completa las frases, las palabras, aquí hay un espacio, las palabras, ya se dan cuenta que aparece un espacio, las palabras y son adjetivos demostrativos. Son adjetivos demostrativos. Y nos dan cuatro opciones. Inciso A, alto y fuerte, inciso B, blanco y negro, inciso C, este o aquel, inciso D, diurno, nocturno. Entonces, las palabras nos están diciendo cuál de esas palabras que están ahí son los adjetivos demostrativos. Y nos dan cuatro opciones. Bueno, como dijo su compañerita, la respuesta era este y aquel. Vamos al inciso número cinco. Dice, no pertenecen, no pertenecen a la misma familia, a la misma familia, las palabras y aparece un espacio. Así, ¿verdad? Las palabras, aparece otro y aparece esto y dice punto, ¿verdad? Bueno, en el inciso número cinco le voy a pedir por favor que me diga cuál cree que es y el que me va a ayudar en este caso a decirme va a ser por favor, Jacob, ¿cuál crees tú que es? La C me dice Jacob, va cerca pero no, no es la C. José Santiago, ¿cuál cree usted que es? Camiseta Camas. Mis, la B. La B, correcto, entonces colocamos la B. Y en la B nos dice que es caminante Camas, entonces coloque. Mis, dijo la B. La B, escuché yo, entonces coloquemos, es caminante y es Camas. Ya, pasemos al siguiente. Siguiente. Número seis, número seis, para el número seis me van a ayudar bastantes pero tienen que esperar a que yo diga su nombre. Dice, escribe, ¿ya vieron que dice sustantivos? Sí. Muy bien, sustantivos que comiencen con las letras del recuadro, ¿verdad? Muy bien, y aparecen varias letras, aparece la C. Muy bien, ahí, aparece la C. Aparece la A. Aparece la U. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí. Muy bien, y también del otro lado aparece lo que es la D. Sí. La D aparece lo que es la E. Que me ha permítanme un segundito, mi amor. Aparece también por acá la R. Y después la M. Exacto, aparece la R y la M. Entonces, para eso yo le voy a solicitar a ciertos niños que me ayuden que me ayuden. Bueno, el primer niño que me va a decir las primeras tres letras que es la C, la A y la U, escuchen bien, dice sustantivo, eso ya lo hemos visto, ya lo conocemos. Me va a ayudar por favor, ahorita les voy a decir. Bueno, me va a ayudar en este caso las primeras tres, necesito que me ayude, Miguel Andrés estarás por ahí y ayúdame diciéndome tres palabras que empiecen una con C, decime una palabra que empiece con C, Miguel Andrés. Una con C. Cualquier palabra que se te ocurra que empiece con C. ¿Caballo? Excelente, Miguel, caballo, esa es una muy buena palabra, empieza con C, entonces usted va a escribir caballo. ¿Sí? Muy bien, Miguel, aprovechando que tú estás ahí, decime una palabra que empiece con A. Con A. Auto. Auto, excelente, te felicito, la palabra auto. Muy bien, la palabra auto. Y decime la última, Miguel Andrés, una palabra que empiece con U. Cuba. Excelente, te felicito, muy bien, es Cuba. Muy bien, Miguel, cien puntos, tú sí. Esas palabras que yo apunté ahí, las puedes apuntar tú, Miguel. A ver, ahora, en el inciso D, necesito que me ayude, vamos a ver, me va a ayudar, por favor, Katie, ayúdeme, en el inciso D, dígame una palabra con D, una con R y una con M, que empiece. Dado. Dado, muy bien. La R. Con R, Katie. Bueno, Rana. Rana, y con M, pueden colocar el nombre. Rana. Rana. de su selección. Inciso número siete, me va a hacer favor de leérmelo, Ángela, léame el inciso siete. Bueno, mis. Por favor, léame. Por favor, dos sustantivos con las letras O, G, A, Y, y T. Muy bien. O, dice verdad, G, A, Uy, O, G, A, y la T, coloquemos la de una vez aquí. Con estas letritas vamos a tener que formar, lo voy a colocar en negrito, tres sustantivos. Bueno, no tres, sino que nos dicen dos. Yo ya le estaba dando uno de más. Ok, ¿qué palabras podríamos formar con esas letras, chicos? Otoño. No, porque no está la ñ ahí para formar o coño. Gato. Gato, muy bien. Entonces va a escribir que se puede colocar gato. ¿Cuál otro? Gato. Gato. Gota. Gota también. Gota. Muy bien, esas dos palabras ya las puede anotar usted y colocar. Vamos con el inciso número ocho. Sí, tomate. Muy bien. A tomate no porque solo nos piden dos sustantivos y tienen que tener todas las letras que nos decían ahí. Bueno, el inciso número ocho me lo va a leer, por favor, Valery Pérez. Si estás por ahí, mi amor, léeme. Valery. ¿Qué? 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 ¿Estás por ahí, mi vida? Bueno, creo que no. ¿Me puede leer el inciso número ocho, por favor, Carla? Jimena. Bueno, creo que tampoco están. Lo vamos a leer todo. Dice, elige cuál de las siguientes palabras es polisémica. ¿Cuál de las siguientes palabras ¿Cuál de las siguientes palabras es polisémica? Entre las opciones que nos dan está la B, 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 voy a hacer lo democrático, voy a pedirle el nombre a un compañerito de ustedes. A ver, Zoel y Ley, dime tú, ¿tú qué crees? ¿Qué inciso es? A ver, Zoel, dime, ¿qué inciso crees tú que es? Hombre. Hombre, dice, está cerca, pero no, cerca, cerca, pero no, ahí vamos. Casa. A ver, dígame, Natalie, ¿cuál cree usted que es? es mis ojos, mis ojos azules, aquella. No, mi amor, yo voy por la ocho. ¿Cuál, eso es? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál crees tú que es? No, ¿por dónde va? En la número ocho. Número ocho. Es la operación. Muy bien, es el inciso B, entonces usted va a seleccionar el inciso B, como dijo su compañerita, inciso B, y va a anotar lo siguiente que es, bueno, en este caso no lo va a anotar, lo va a seleccionar, donde dice operación. ¿Ya? Bueno, pasemos al inciso número nueve, que ahí sí estamos. El inciso número nueve, me lo va a leer, por favor. Vanessa, léame el inciso nueve. Ok. ¿Cuáles son los adjetivos que hay en la oración? Mis perros azules juegan en aquella acera. Léeme las opciones, por favor. A, mis azules aquella. B, mis azules juegan, C, mis azules juegan en, o D, perros azules juegan la. Exacto, muy bien, así es. A ver, a ver, varones, solo niños, solo niños ahorita. ¿Cuál creen? Solo díganme, inciso A o inciso B. B, va. B, mis, B, mis. Gracias, gracias, ya, ya escuchamos, ya, hoy sí, boquita de ratón, ya les toca el turno a las niñas. A ver, niñas, inciso A o inciso B, de respuesta. La A, mis, mis ojos, la A, la A. Correcto, es la A, es la A, mis, la A, donde dice azules, exacto, y donde dice aje, así es, chicos, las niñas están en lo correcto, las niñas están en lo correcto. Inciso número 10, va a hacerme el favor de leérmelo, por favor, Samuel. Samuel, léamelo, por favor. El orden cronológico de los hechos, podría suceder en un mito. Crearon animales para que andaran en la tierra, pero no crearon los seres, por lo que sí pudieran hablar, crearon a los seres humanos, separaron las tierras de las aguas. Ok, gracias, Samuel. Ahí, ahí, Samuel, ahí, Samuel, gracias. Todos los demás vamos a escuchar lo que les voy a ir indicando, ¿sí? Gracias, mis amores, por la ayuda. Bueno, vean, dice que indiquemos el orden cronológico de los siguientes hechos que podrían suceder, suceder en un mito. Dice, los dioses, ¿qué? En el primero nos dice, crearon a los animales para que habitaran en la tierra. Segundo, quisieron crear unos seres con los, con los que sí pudieran hablar, crearon a los seres humanos, y separaron, y en el cuarto, perdón, separaron la tierra de las aguas. Y si usted se da cuenta, yo voy a ir preguntando y les voy a ir diciendo, les voy a ir diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, escuche su nombre, cuando ya le diga su nombre, entonces usted me dice, Joaquín, decime, ¿qué crees tú? ¿Qué opción? ¿A, B, C o D? ¿No está Joaquín? Bueno. Es la A. Es la A, dice Joaquín, cerca, pero no, entonces no es la A. Ricardo, ¿qué cree usted? La C, la C y C, y vamos a ver, Jackie Guzmán, ¿usted qué cree? ¿Aló? ¿Jackie? Sí, muy bien. ¿Alison, usted qué cree? Bueno, para los que tenían la duda, y para los que creo que se les fue la señal un poquito, es el inciso C. Lo que dijo Ricardo, es el inciso C. Y el orden es, primero, el orden es el siguiente. Así, aparece este, luego aparece este otro, y luego aparece este otro. Bien, terminado esto, ahorita me lo va a enseñar en Zoom, y los que están viendo la clase grabada, usted me lo tiene que mandar al Messenger. Por favor.